... Buenos días, Chino. ¿Qué ha supuesto la actuación en la Copa con confianza del equipo? Bueno, buenos días. Yo creo que muchísima confianza nos posiciona como equipo en un buen lugar y lo sabemos y los jugadores lo saben y seguramente esto nos da la confianza para poder afrontar todos los que nos quedan por delante. ¿Por dónde pasan las órdenes del roto árbol para derrotar a Melilla? No, nosotros somos un equipo que somos muy agresivos con el saque y tenemos una rotación muy buena. Cuando nos funciona el saque y nos funciona el K-1, somos un equipo muy fuerte y yo creo que tiene que ver con eso porque ellos rotan muchísimo, tienen una buena relación con muy buenos atacantes, así que fundamentalmente necesitamos presionar fuerte con el saque y tener la rotación. ¿Cómo valen los resultados adversos del equipo en los quintos sets de temporada seto contra Soria en Liga? Bueno, no sé, es preocupante, no sé si la palabra es preocupante. A mí estoy tratando de encontrar por qué por medio de las estadísticas, saber cuál es el error que tenemos, por qué seguimos perdiendo los quintos sets, pero a veces los números de las estadísticas dicen una cosa y la realidad otra, entonces es muy difícil encontrar el punto, pero esos quintos sets también nos llevaron hoy a donde estamos en la tabla, así que nada, no creo que nos afecte mucho. ¿Creen que Melilla puede acusar después por realizar una copa en las dos tiendas semanas? No, no, absolutamente no. Yo creo que Melilla viene en busca del primer puesto de la clasificación, así que no se pueden relajar, no pueden perder partidos de acá en adelante, así que yo calculo que van a venir, creo que mucho más fuertes que antes, porque hoy son campeones de la copa y se están peleando el primer puesto junto con Almería, así que calculo que va a ser un partido dificilísimo. ¿Sería importante para el equipo escalar puestos para afrontar los peos? Sí, siempre es importante escalar puestos por una cuestión, por una motivación propia del equipo, muchas veces quizás escalar puestos te llevan a un cruce que no es el más adecuado, pero sí, nosotros vamos a estar en busca de tratar de subir lo más que podamos, después veremos dónde terminamos y quién va a ser nuestros rivales de cuartos. ¿Contrajan todos los jugadores para el partido contra Melilla? Sí, sí, tanto los jugadores en forma, físicamente y mentalmente para poder afrontar el partido.